Hola a todos, soy Loero y sí, hoy tengo muchas ganas de jugar a The Last of Us. Bien, supongo que la mayoría ya sabréis qué juego es The Last of Us. Bueno, antes de nada deciros que el gameplay que estáis viendo es de Medal of Honor, ¿vale? Con el frencadirador y demás, ya me cambio de arma después. Y bueno, es simplemente por poneros algo de fondo, ¿vale? Ya que, como os digo en el título, hoy vamos a hablar de The Last of Us, ¿vale? Es un juego que anunciaron en el E3 del año pasado, si no recuerdo mal, en 2011. Y es de los creadores de Uncharted, ¿vale? Es Naughty Dog, la desarrolladora de este juego. Y la verdad es que le tengo unas ganas a The Last of Us increíbles. Se ha visto muy poquito del juego, prácticamente se han visto dos mini trailers y algunas imágenes sueltas que se han filtrado o alguna cosa así. Pero se ha visto realmente muy poquito de este juego. Sin embargo, me tiene los dientes muy largos, ¿vale? Tengo muchas ganas de jugar y no sé, creo que aún no se sabe la fecha de salida. Pero tengo bastante claro que en cuanto salga, si puedo lo conseguiré incluso antes del día de salida a ese juego. Ya que, como os digo, le tengo muchas ganas. Y si por aquellos entonces, pues bueno, puedo comprármelo, como os digo, lo compraré incluso antes de que salgas. Y tengo la oportunidad y os subiré gameplays segurísimo, vamos. Porque la verdad es que es un juego que, como os digo, le tengo muchísimas ganas. Y pese a lo poquito que se ha visto, me parece muy interesante. Por si no habéis visto nada de este juego, no sabéis muy bien de qué va y demás. Como os digo, aún se conoce realmente muy poquito. Se han visto cuatro imágenes sueltas y prácticamente se sabe muy poco. Pero la sensación que da, ¿vale? El ambiente. ¿Cómo deciros? Si habéis visto The Walking Dead, creo que se asemeja mucho a ese ambiente, a esa historia. The Walking Dead o incluso Soy Leyenda, la película de Will Smith. Muy recomendable, por cierto. Al igual que The Walking Dead. Las dos las recomiendo realmente. Son increíbles. Tanto la película como la serie. Así que, como os digo, me da esa sensación como, no sé, como de soledad, podríamos decir. De que se ha acabado el mundo y tienes que solucionarlo, ¿vale? Soy Leyenda sería más soledad y en cambio de Walking Dead pues vemos más gente. De hecho, en los trailers de The Last of Us, que los podéis ver buscando en YouTube, ¿de acuerdo? Simplemente buscáis trailer de The Last of Us y ya os saldrá. Y, como os digo, te queda una sensación, no sé, curiosa. La verdad es que, como os digo, le tengo muchas ganas al juego y más sobre todo sabiendo que lo hace Naughty Dog, ¿vale? La desarrolladora de Uncharted. Yo he jugado tan solo a Uncharted 2 y la verdad es que me encantó, me maravilló. De hecho, creo que es el segundo juego que más he disfrutado de PlayStation 3 después de Heavy Rain. Que, bueno, para mí fue increíble ese juego. Y, como os digo, la verdad es que le tengo muchas ganas y el aliciente de que lo haga Naughty Dog, estoy seguro que es calidad asegurada, ¿vale? Todos los juegos que han hecho son bastante interesantes. Y, bueno, después de haber hecho Uncharted, la verdad es que es un juego increíble, Uncharted 2 al menos. Y, bueno, tengo la verdad muchas ganas de jugar a Uncharted 3, a ver si en verano puede dejármelo algún amigo o lo que sea. Y también, si puedo, os traigo gameplays, aunque ya sea un juego un poquito más añejo, más viejo. Pero la verdad es que, no sé, Uncharted 2 fue muy entretenido. Todas las horas que juegas te lo pasas genial. Aunque, bueno, momento spoiler. El final de Uncharted 2 no me gustó nada, ¿vale? Cuando empezaron a salir los monstruos aquellos azules, no entendía nada, no le encontré sentido, ¿vale? Me gustaba mucho más que fuese de forma un poco más, digamos, realista, ¿vale? No tanto de ciencia ficción, ya que cuando estaba en... a ver si recuerdo dónde era... En Shambhala, mismo nombre que la atracción nueva de PortAventura, por cierto. Cuando estaban en Shambhala, ¿vale? Aquellos como templos dorados, la verdad es que eran increíbles. Fue un sitio que se guarda en mi memoria videojueguil, ¿vale? Tanto las montañas del Nepal como aquel templo dorado que había en Shambhala. No recuerdo ahora el nombre exactamente de aquel templo, ¿vale? Pero bueno, que habían como diferentes puzles que tenías que ir haciendo y demás, moviendo las estatuas y todo aquello. La verdad es que era increíble como se caían los puentes, como todo era inesperado. Y la verdad es que era realmente muy divertido jugar aquello. Y como os digo, es un juego que me dejó bastante marcado. Así que, lo dicho, tengo muchas ganas de The Last of Us. Si no habéis visto los trailers, aprovechad ahora para buscarlos en YouTube y los veis. Y a ver si vosotros también tenéis ganas de jugar a estos juegos, dejadme en los comentarios, pues eso. Si tenéis los dientes tan largos como yo, y creo que voy a empezar a ahorrar ya para comprarme el juego. Espero que os haya gustado, darle a like, favoritos y sobre todo eso, dejadme en los comentarios. Si vosotros también tenéis tantas ganas como yo para jugar a The Last of Us. Nos vemos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!